Hola amigos de MTD CNC, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque el día de hoy me encuentro en las instalaciones de ANCA CNC Machines, donde vamos a hacer un shop tour para que puedan ver todo lo que ellos tienen en sus instalaciones. Vamos a ver desde maquinaria hasta el inventario que ellos tienen. Mi amigo John Francis nos va a guiar por toda la planta para enseñarnos todo lo que tienen para ofrecernos. Así que sin más preámbulo, acompáñenme para ver todo lo que ANCA tiene para ofrecernos. Bueno amigos, ya estoy dentro de las instalaciones de ANCA y ahora me encuentro con mi amigo John Francis, que es gerente regional de ventas y nos va a contar un poquito sobre ANCA, sobre qué es, sobre todo lo que ellos ofrecen. Así que John, ¿cómo estás? Hola Ana, estoy bien, gracias. Oye, cuéntanos un poquito sobre ANCA. Sí, claro, mira, ANCA tiene casi 50 años en el mercado y lo que hacemos es una máquina CNC de cinco ejes para rectificado de herramientas de corte. Oye, John, estas máquinas CNC que hacen para rectificado, ¿en qué parte del mundo las distribuyen? ¿En cuántos países están? Mira, realmente como te puedes ver aquí en el mapa, estamos por todo el planeta, tenemos presencia en más de 65 países, perdón, y realmente en las Américas y específicamente en México, hemos estado por más de 20 años. ¿Hace cuánto pusieron su primera máquina en México? Hace 23, 24 años, entonces no soy bueno para las matemáticas, pero puedes hacer el cálculo, entonces, como te digo, tenemos una presencia muy fuerte, tenemos más de 140 máquinas en el mercado mexicano, entonces, como te puedes imaginar, tenemos mucha experiencia en varios estados del país de México. ¿Y ahí en México pueden brindar soporte a toda la gente que tiene maquinaria? ¿Tienen personal en México que los pueda apoyar? Sí, definitivamente, mira, tenemos apoyo en Monterrey, tenemos apoyo en Querétaro, perdón, pero tenemos apoyo de servicio técnico y tenemos apoyo en aplicaciones y está todo en el lenguaje de español, entonces, podemos ofrecer el servicio en el lenguaje de nuestros compatriotas mexicanos. ¿Y oficinas en México tienen también? Sí, tenemos en Monterrey y tenemos en Querétaro, nos acabamos de afiliar con un distribuidor muy grande en Querétaro, entonces, por medio de Anka y de nuestro distribuidor, tenemos mucho apoyo. Oye, ¿y algún showroom o si la gente quiere ver las máquinas, pueden verlas en algún lugar en Monterrey o van a tenerlas que ver en los videos de MTDC? Bueno, en los videos de ustedes también, pero vamos a tener máquinas, vamos a tener por lo menos una máquina instalada en Querétaro y ahí van a poder mirar demostraciones, van a poder mirar la máquina, cómo funciona, cómo corre, van a poder mirar hasta demostraciones de afilado o demostraciones en el simulador o diferentes cosas, pero definitivamente vamos a tener una máquina lista para nuestros clientes. Sí, porque claro que, bueno, nosotros en los videos tratamos de mostrar lo más posible, pero que la audiencia pueda ir a verla, tocarla y ver lo que está haciendo, pues no se compara, ¿no? No se compara, sí. Oye, Jan, bueno, hablando de ver, tocar, sentir, ¿te parece si seguimos con el Shop Tour de Anka? Me parece muy bien. ¿Qué te parece si vamos con el presidente para que nos cuente un poquito sobre la visión que tienen para México? Sí, claro, me encantaría presentártelo. Vamos para allá. Bueno, amigos, ya lo logramos y estamos aquí con Russell Rediford, presidente de Anka Américas, porque vamos a cambiar un poquito el idioma para que él nos pueda contar sobre la visión, el por qué llegaron a México, las metas que tienen. Así que no se preocupen, todos los subtítulos los van a poder ver aquí para que no se pierdan de nada. Hi, Russell, thank you for this interview. I'm so honored to be here with you and to be at the Anka facility here in Michigan. Hello, everyone, and look, on behalf of Anka, we welcome MTD CNC to our facility here in Wixom, Michigan. Glad to have you. Thank you. Russell, why did Anka decide to go to Mexico to have people in there, to have some technical people, to have an office there? What's the reason for that? Yeah, look, thanks for asking. So, look, it just seemed fitting that, based here in the U.S., that to grow our market, we look for opportunities to add to the U.S. market. And there's so many exciting things happening in Mexico, and you see all these companies coming from all around the world to do business in Mexico, set up manufacturing facilities, thriving on the strength of the people, the economy, and just the pure desire to do business. So, over 20 years ago, we made a strategy that Mexico was going to be a big part of our North American business, and I'm so glad we did that. You had a great vision, like, starting in Mexico 20 years ago, because right now, like nowadays, there's a very, very big industry in there, and now with the near-shoring and everything, our industry back in Mexico is growing a lot. So, what's your vision right now with Anka? Yeah, look, it's great. You know, the foresight that we had 20 years ago proved to be certainly beneficial. But today, I look, we have an office in Monterrey, Mexico, about to establish a presence in Cadetro. And so, with our Mexican market, we have two Mexican employees that are Anka employees, so we've tapped into providing local service and support. We have over 140 machines in Mexico, so a great foundation, a great base. And I think the market is looking for a product like Anka that is a simple, easy-use, tool-grinding machine. And the strength, the gain of the people, the knowledge of the people, we want to be part of Mexico, and we're so excited that we have great vision plans to grow that business, as I just said. You know, with the number of machines we have, we have two people. We're going to double that by the end of the year, and quite a big investment going into Mexico. With all these big investments that you're doing in Mexico, what are the goals for the following years? Yeah. So, we want to duplicate what we've done here in the U.S. Obviously, a size comparable based on the market. But we want to build a brand, brand loyalty, brand recognition, bring a product that is a reasonable price, simple, easy to use to the Mexican market. The ultimate goal is to sell more machines. That's why we're in the business. But in doing so, we want to do that and build loyalty with our customers and provide them with the service and support locally, not from the U.S., and in the end, that will grow the market for us. Yeah, I think that having the loyalty of your customers is, like, very, very important, and it's, like, the key to grow your company. Yeah, we want them to trust us, and we want them to know that we're going to be there for them. And we're going to do that, and have done that, by employing local people, having a presence, having spare parts located in Mexico. Spanish-speaking people, of course, is critical, and the rest will come there. Service support after sales is the critical part. Getting the order for the first machine is the easy part. Yeah, keeping them. Keeping them. Thank you so much, Russell. I'm about to head to inside the headquarters to see all of the products and things Anka has to offer. Is there anything else you want to say to our audience before I continue this shop tour with John? Yeah, look, I'm excited to have John take you around our facility and show you our setup in Wixom, Michigan. Thank you again for coming to our facility and look forward to spend the next couple of days of having you at our facility. Thank you, Russell. See you. Thanks. Well, my friends, we have arrived at one of my favorite places of these offices or headquarters of Anka here in the city of Michigan. And, well, this could be said that it's like a showroom. But, what John said, it's not just a showroom, but here we also do pruebas, ascendemos and everything, right, John? Yes, of course. Look, when we sell a machine, the machine comes, we configure it, we put it in this room, we test everything, we test everything, we test everything, we test everything. We test everything, we test everything up on our windows, we test everything, right? todos los días. Tenemos varias áreas enfocadas para nuestros clientes que pasen una buena experiencia cuando compran una máquina. Todo eso pasa aquí. También hacemos pruebas de herramientas cuando tienen, si quieren saber si podemos hacer algún tipo de herramienta con algún tipo de aplicación, podemos hacerlo aquí, usando máquinas que ponemos aquí. Demostraciones, capacitaciones, todo eso pasa aquí. Creo que esto es algo muy interesante porque le dan mucho uso a las máquinas que tienen aquí. O sea, si alguien viene aquí, las quiere conocer, pues tienen aquí máquinas en exhibición, pero al mismo tiempo son las máquinas que están preparando para los clientes que ya van a venir o están próximos a su capacitación. Ahorita, ¿qué tipo de máquinas son las que tenemos aquí en exhibición, las que se pueden ver? Sí, mira, tenemos varios modelos de máquinas. Tenemos grandes, pequeñas, medianas, dependiendo de la necesidad del cliente y la aplicación. Como pueden ver atrás de nosotros, tenemos algunas de la línea FX. Son de las más pequeñas, ¿verdad? Tienen una aplicación para herramientas más pequeñas. Tenemos también una que sigue, que está a un lado, que es la MX. Esa sirve como para un rango un poquito más grande. Tiene un husillo muy fuerte. Este, también tenemos más especializadas, que es la que sigue, la GCX. Y esa es para ser herramienta para cortar este, el gears, ¿cómo se ¿Las engranes? Engranes internos. Entonces, esa está especializada. Y la que se mira al último, no sé si la alcanzan a ver, pero esa es este para rectificado de diámetros, la CPX o la CPX que tenemos. Y este, como miren allá, mi colega está trabajando en algo, no sé en qué, pero ella está trabajando. Y ahorita vamos para allá para ver qué es lo que está haciendo para grabar y que nuestra audiencia pueda ver cómo es que están preparando las máquinas, ¿no? Que vea que es un proceso que todo se hace aquí, que no es algo que traen a lo mejor de Australia, donde está la matriz, bueno, se viene la máquina y así se la entregan directo al cliente, no, sino llega aquí, aquí la preparan, aquí la prueban y le dan la oportunidad al cliente de que venga a capacitarse aquí, en lugar de que la máquina solo llegue a su instalación y digas, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, creo que es algo muy importante de señalar, que aquí en su headquarter de Michigan, nuestros, bueno, nuestra audiencia, sus consumidores de México, sus clientes, pueden venir a probar las máquinas y que si ven que hay algún cambio, si se necesita hacer una adaptación, ustedes mismos la pueden hacer aquí en casa y no tener que mandar la máquina de regreso a Australia, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, con cada, con la venta de cada máquina ofrecemos cinco días de capacitación que están incluidos en la compra de la máquina y pueden venir aquí, pasar esos cinco días aquí para hacer la capacitación, donde les enseñamos con su propia herramienta cómo usar la máquina. Después de eso, ya que los programas están hechos, el cliente está entrenado, la máquina se manda a México y ahí es donde se instala, ya con los programas adentro de la computadora lista para que corran. Otra opción es también podemos hacer la capacitación allá mismo en México, también tenemos personal entrenado en el idioma de español para poder hacer la capacitación en las instalaciones de nuestros clientes. Muchísimas gracias, John. ¿Te parece si seguimos nuestro tour para seguir viendo estas hermosas instalaciones que tiene ANCA aquí en Wixom, Michigan? Me parece bien. Sigamos. Bueno, ahora hemos pasado a otra de las áreas aquí dentro de las instalaciones de ANCA. Y bueno, aquí detrás de mí pueden observar un equipo que nos va a ayudar a acondicionar las ruedas de diamante que utilizamos en las rectificadoras que vimos anteriormente en el showroom. Bueno, esto nos va a ayudar a que las ruedas de diamante tengan un mejor acabado, una mejor calidad y así nos puedan dar un mejor servicio. Bueno, ahora acompáñenme del otro lado con John que nos va a enseñar un poquito sobre el proceso de cómo acondicionar las ruedas para después probarlas y ver que todo funcione correctamente. Vamos para allá. Ok. Mira Ana, ven para acá, te quiero mostrar algo. Mira, aquí es donde tenemos, como tú puedes ver, muchos tipos de ruedas, este, dependiendo de la aplicación de lo que se va a hacer allá adentro, dependiendo del cliente lo que necesite. Pero mira, tenemos aquí, pues, ruedas cuadradas, este, uno a uno, de diamante, de CBN, dependiendo si es carburo o si es acero, copas diferentes aquí, ¿verdad? Pero mira, esas, lo que hacemos es, dependiendo de lo que necesitemos que hacer, las agarramos y las vamos a montar en estos adaptadores. Este, y como te digo, se pueden, se pueden montar hasta cuatro, dependiendo de la aplicación, pero hasta cuatro ruedas las vas acomodando y ya que tienes toda la configuración lista, entonces traes todo eso para este lado y vamos a, lo ponemos aquí y aquí es de donde se pueden realmente, pues, apretar, ¿no? Con una tuerca y que quede todo listo. Otra cosa que también tenemos aquí en este cuarto es todas las pinzas, todas las pinzas necesarias para, pues, la aplicación, ¿no? Este, y aquí se ponen todos los colets o los adaptadores y como puedes ver tenemos muchísimos, muchísimos, este, muchísimas pinzas dependiendo de lo que necesitemos que hacer o el tipo de aplicación. Pero sí, todo aquí, este cuarto está todo lo necesario para hacer la aplicación correcta, para rectificar las herramientas correctas, para lo que sea necesario. Una cosa más es diferentes manifolds para el coolant, dependiendo de la máquina y también aquí todo se acomoda, ¿verdad? El, el, obviamente el aceite para correr las partes es muy importante, entonces tenemos aquí todo listo, las, las, las líneas para todo el refrigerante y todo eso aquí, y sí, para correr, pero aquí en Anca, pues, solamente, mira, todo el carburo ahí listo para hacer todas las piezas necesarias, este, para poder correr, este, todo lo que tengamos que correr. Y todo es para el, para clientes, para ustedes, para estar preparados, para tener un buen servicio, una buena aplicación y su experiencia, pues, sea muy agradable, ¿no? Bueno, amigos, ahora hemos llegado a una parte muy interesante de este tour. Aquí vamos a encontrar todas las refacciones que tienen nuestros amigos de Anca, porque si algo le pasa a la máquina, ellos no tienen que pedirles refacciones a Australia y esperar meses a que lleguen, sino que ellos ya tienen un montón de refacciones así aquí, ¿correcto, John? Bien dicho, Ana, sí, mira, nosotros tratamos de tener refacciones, este, un buen número de refacciones en componentes esenciales, usillos, motores, este, servo drives, este, todos mantenerlos en stock para que cuando una máquina, pues, esté abajo, podemos suplir a esa parte rápido. Y típicamente podemos enviar a México de tres a cinco días, o sea, pasa muy rápido. Lo que nosotros no queremos, y el cliente tampoco, es de que su máquina dure semanas. Detenida, sin producir. Sí, porque no sirve de nada una máquina que sea pagada. Entonces, por eso siempre mantenemos todo, este, en stock, este, lleno, listo para enviar cuando los clientes lo necesitan. Oye, y veo aquí que son pasillos y pasillos de inventario. Nosotros somos un first party, o sea, todos los componentes más grandes son, nosotros los hacemos. Entonces, es muy fácil mantener todo en stock, porque cuando se nos va bajando el nivel, pues, pedimos más. Pero, típicamente, las cosas esas que dejan de funcionar, pues, pueden ser un poco difícil de conseguir para un cliente. Entonces, por eso nos enfocamos en los componentes esenciales. Otras cosas que siempre mantenemos son los consumibles que usan los clientes. Por ejemplo, los adaptadores de las ruedas, espaciadores, white sticks para limpiar las ruedas. Entonces, cosas que te puedes imaginar, este, que les podemos enviar en una forma rápida y segura. Sí, creo que eso es súper importante saber que, oye, si algo te está fallando en la máquina, saber que en máximo cinco días ya lo vas a tener en tu instalación. Porque la verdad es que tener una máquina parada nos representa pérdida de dinero, ¿no? Porque no estamos produciendo, tenemos siempre como deadlines, ¿no? Fechas en las que tenemos que entregar el producto y muchas veces no nos podemos dar el lujo de decirle a nuestro cliente, ah, bueno, es que la pieza que me falta me llega en tres meses o me llega en dos. Si no, en cinco días lo solucionamos y ya tenemos todo trabajando a la perfección. Creo que es algo muy importante y que a nuestra audiencia le va a ser como de mucho uso saber que con ustedes tienen las refacciones y todo lo que puedan necesitar en un lapso muy rápido debido al gran inventario que tienen ustedes aquí. Así es. Y ya es como dicen, si el cliente no es feliz, nosotros no somos felices. Así es. John, antes de que sigamos con el tour por aquí, por las instalaciones, ¿hay algo más que me quieras decir sobre esta sección del inventario? Nada, que estamos listos. Entonces, si algo se descompone, haznos el pedido y te lo suplimos rápidamente. Están a tan solo una llamada de distancia. Están a una llamada y estamos listos para hacer la cotización y todo eso. Perfecto, John. Bueno, sigamos a la siguiente área que creo que vamos a ver el área de reparaciones, ¿no? El área de reparaciones o el área de configuraciones también. Ok, perfecto. Vamos para allá. Bueno, amigos, hemos llegado a otra área también muy interesante que tienen aquí mis amigos de Anka en su headquarters. Aquí también reparan y prueban las partes que les han fallado, que necesitan cambiar para que no tengan que comprar una nueva. Ahorita mi amigo Bruce nos va a contar cuánto dinero se pueden ahorrar si en lugar de comprar un un usillo nuevo lo reparamos. Y Anka ofrece este servicio y la verdad es que aparte toma muy poco tiempo. O sea, nos toma máximo una semana en que esta parte vuelva a ustedes ya arreglada. Pero antes déjenme decirles que Bruce habla inglés, por lo que vamos a poner subtítulos aquí para que no se pierda nada de lo que Bruce tiene para decirnos. Hi Bruce, so you're the spindle guru here in Anka. That's right. So can you let us know what you're doing here? Like, I know that you fix and test the spindles, but why, how much money this is going to save us if we decide to fix it instead of buying a new one? And how long it will take to do that? Like, just a short sneak peek for our audience to know what can be done here. Okay. We rebuild the spindles here and it is a cost savings. This, I'm testing an MX7 right now. To buy it brand new is probably around $20,000. To rebuild it, you're saving, it's probably around a little bit $12,000, almost $13,000. So there's a little bit of savings with us being able to rebuild them here. And how much time does it take? On average, it takes about a week to rebuild the spindle. But it also depends, like, on the size. On the size of it, correct. We have some that take a little longer, some that take a little less, but on average, they're about a week. Okay. Can you do for us, or a demo, are you working in something right now that we can film so everyone can see what you're doing right now? Correct. Right now, I've completed rebuilding the spindle, and now we're testing it and running it in. And I've got to a point where we actually balance the spindle so it runs more smoothly. Okay. So what I've done is I've set up my balance and rig into the system, and it measures where I need to either add weight or subtract weight onto the spindle to make it smoother. And then that tells me if I'm balanced. And once I get the numbers down to the minimum balance I need, then we continue on and go for testing from there. And that way the spindle is ready to go when the customer receives it, and just put it in and ready to run. Perfect. Thank you. Bueno amigos, ahora estamos en el centro de reparación de CNC, y estoy aquí con el amigo Leon, que nos va a contar un poquito sobre qué es lo que hacen aquí. De igual manera, como ya lo hemos hecho antes, vamos a cambiar el idioma a inglés para que Leon nos pueda explicar completamente qué es lo que está pasando, qué es lo que él hace, y de qué manera es que ANGA puede ayudarnos con este centro de reparación. Hi Leon, how are you? I'm good, yeah. Very good. Thank you for this interview, I promise you will be fast. That's okay. I would like to know, like, what do you do in this CNC in person? So basically what we do in here is if the customer has a CNC from their machine, fail with either a motherboard or a hard drive issue, they send them in here to me and I will replace it with the motherboard, the hard drive, power supply batteries, and reload all the customer software in their grinding files. Okay, so basically with any problem that you can have with the machine, they call probably their sales rep and the sales rep will be called directly with you or they call directly with you? They call directly to our team service. Okay. And how long does it take to have an answer to them or to fix the things they have? Normally in one to two days, it just depends on how many we have here for repair. Oh, that's very fast. Yes, very fast. So right now, is there something you're working on? Yes, so right now I have a 5DX CNC here that is coming from Massachusetts and the customer's hard drive has failed, so we replaced the hard drive and reloaded all their software. And how long does it take to do that? Two or three hours. Oh, that was very fast. Yes. Probably the shipping takes more time to fix it. It does. That's right. What's your favorite part of this repair center? The hands-on with the electronics and the replacement of the motherboards. Perfect. Thank you so much, Leon. And thank you for sharing a little of your time with us. I know you have a lot of work. So thank you so much for this. No problem. Okay. Amigos, so let's go to the next part of this tour for the showroom. Well, amigos. We have traveled almost all the facilities of ANCA here in Wixom, Michigan. And we are already at the end of this journey. And we will end with something very special. This is the part of the construction and personalization of the machines, right? Yes. We call them the configuration base. Okay. So, the machines come from a very basic way. And here, they are here. And our technicians, which we have very good ones, in fact, they start putting the options that the client asked, right? Like camera or laser. This, these, 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 these options special, right? Yes. Like, all the adjustments, everything that they make, Well, exclusively for the needs of the client, right? Exactly. For the application, exactly. For what they asked. So, yes. Here they put, they make a little test. And after that, they go to the other room, there, so that they can connect with the cell, and they runونing correct. In order, they do, they run with it, okay? And they really want to make sure that everything works and work. As they work. That's what we saw previously, where they were, well, it was, well, the showroom and the area of testing, you know? That's where they were the machines and going with it. But, well, here we see how they are from this side. And, as you mentioned, they're, of a way that is, it's more basic, that they are, that's what you have to control. y ya dependiendo de lo que el cliente va necesitando en esta área donde sea. ¿Cuánto tiempo toma más o menos el personalizar la máquina, las necesidades del cliente? Sí, bueno, cuando la máquina llega y se pone aquí, se desempaca y se empieza a trabajar en ella dos días, dos o tres días, dependiendo en cuántas opciones el cliente haya pedido, pero dos o tres días, dependiendo del número de opciones. Entonces, en total, desde que la máquina, bueno, pues ya las tienen en stock, pero desde que se hace el pedido, que ustedes la tienen que programar y adaptar a las necesidades, en lo que se hace, las pruebas y todo, ¿cuánto tiempo más o menos en total les toma a ustedes ya entregarle la máquina lista al cliente, ya lista para trabajar? Dos o tres semanas. La verdad es que sí, es un tiempo muy rápido. Muy rápido. Sí, como te digo, pasan de aquí a allá y si incluimos la capacitación aquí, todo eso en dos o tres semanas, dependiendo, como te digo, de lo complejo que sea la máquina. Gracias. Sí, la verdad son muchas fases por las que se tienen que pasar y creo que es importante volverlo a mencionar que todas esas fases por las que tiene que pasar la máquina para estar listas, todas se desarrollan aquí mismo en las instalaciones. No tenemos que andar una fase en Australia, una fase aquí, sino todo se hace en el mismo lugar, todo se hace in-house y también, como mencionabas, pues mucho del inventario, de las refacciones, pues son de ustedes propias, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante de mencionar y de decirle a nuestra audiencia que con ANCA, pues como todo está aquí, se vuelve un proceso muy rápido y muy fiable, ¿no? De que saben que ustedes están ahí para responder, que están aquí para darles la capacitación, de que pueden venir a ver, pues ya su máquina a hacer el testing y si quisieran, pues ver el proceso, ¿no? Que se va llevando y aquí ya lo vieron con nosotros de cómo va pasando de una fase a la otra, de cuando llega, cuando se abre, se adapta, cuando la llevamos al otro lado donde está el showroom, hacerle el testing, si se daña una parte en las reparaciones, como ya vimos. Entonces, esto me encanta y se me hace muy, muy, muy bueno que tengan todas esas opciones para nuestros clientes aquí mismo, ¿no? Que los tiempos de entrega son muy rápidos, que no tenemos que esperar meses a que nos llegue una máquina de otro país, o sea, toda la importación, los barcos, todo el problema que hay ahorita, que bueno, con el new sharing, aquí pues todo se hace un poquito más fácil, ¿no? Así es, sí. Y estoy de acuerdo y quiero reiterar de que como tenemos, la mayoría de los componentes son marca ANCA, nosotros hacemos los motores, los drives, el software, todo, pues es algo muy único y eso nos ayuda a poder servir a nuestros clientes de una forma muy rápida y también quiero reiterar que el apoyo que tenemos para México es muy bueno. Entonces, con oficina en Monterrey, con oficina en Querétaro, estamos listos, estamos preparados para ofrecer el mejor servicio posible para nuestros clientes mexicanos. Muchísimas gracias, John. Bueno, así concluimos nuestro tour. Para finalizar, ¿hay algo que te gustaría decirle a nuestra audiencia? Sí, que México me encanta. Soy de papás mexicanos, entonces mi corazón para México es muy grande. Entonces, poder ayudar a nuestros clientes mexicanos siempre ha sido un privilegio muy grande para mí. Honestamente, me encanta viajar a México, entonces quiero seguirlo haciendo. Estamos aquí para apoyarlos. Gracias por el apoyo que nos han brindado por más de 20 años en nuestro mercado mexicano. Queremos que crezca aún más. Con más de 140 máquinas, queremos que se vuelvan 200, 300 máquinas. Y no, que era lo que nos comentaba Russell también al principio de este tour, ¿no? Que tienen metas muy grandes para México y que, bueno, en algún momento se espera como replicar lo que tienen aquí en Estados Unidos. Allá y, pues bueno, todo esto viene dependiendo de todas las máquinas y todas las ventas que se van haciendo allá, ¿no? Pero bueno, también sabemos que aquí estamos muy cerquita en distancia, la verdad. O sea, no es... no tenemos que cruzar un océano completo para llegar a ustedes. Y bueno, lo que tú nos decías, para la capacitación, ustedes se los traen aquí a que vean la máquina, los capacitan y todo. Y bueno, realmente yo aquí acabo de llegar, pues estamos a un vuelo de distancia, ¿no? Fácil, rápido. Muy rápido. Muchísimas gracias, John, por este tour. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado y, sobre todo, que hayan aprendido y se hayan dado una idea de todo lo que Anka tiene para ustedes. Y bueno, para conocer más de Anka, más de las máquinas que ofrecen, vayan a mtdcnc.com para ver todos los videos. Por allá nos vemos.